Curiosa noche Dialogamos a menudo Cuando tu ropa que oscuro Mi conciencia pone a andar Señora noche Silenciosa compañera De caricias que nos llegan A cubrir mi soledad Curiosa noche Con los libros y mi radio Hago frente a los extraños Duendes de tu fantasía Con los libros y mi radio Que me van a acompañar Que me van a acompañar Curiosa noche Curiosa noche Con los libros y mi radio Hago frente a los extraños Duendes de tu fantasía Con los libros y mi radio Que me van a acompañar A acompañar A acompañar Casi con los libros y mi radio Gracias por ver el video